a la altura a desnivel que bonito se mide el sol pero que lo que en la cámara el paso del hermano lejano aquí lo vamos a mezclar con unas tomas de dron que hicimos hace poquito hace un par de par de vidas tenemos que irnos al carrito izquierdo bien el tráfico Hace poco hicimos un video de acá Actualmente estamos en la época del calor Vean este es el tráfico del Boulevard Desde aquí es raro que tenga tomas de este lugar de acá Ya tráfico lento para los que van al paso del paso del nivel Ya tráfico lento para los que van a la calle Ya tráfico lento para los que van a la calle Como les digo, aquí nos vamos a conectar La mitad van a hacer video, va a ser toma en drone Y la otra mitad va a ser así Va a ser así pedaleando A la altura del árbol de la paz Y el estadio justo de plancha Siempre con cuidado con los automovilistas Vean gran tráfico, ok? Aquí está hasta ahora hay que andar con cuidado Para que todos nosotros, yo que ando en bicicleta Porque hay unos automovilistas que son algo irrespetuosos para manejar No respetan las leyes de tránsito 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 bueno seguimos vean acá desde siempre del bulevar vean este es una zona bien complicada con el tráfico aquí es el tráfico bien pesado vamos a mostrarles la vista cómo se ve desde la pasarela ya se la he mostrado en varias ocasiones y también lo vamos a anexar como el día con las tomas en dron si te gusta este video puedes regalarme si te gusta comparte los videos en tus redes sociales si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no estás suscrito te invito a que lo hagas que nos apoyes desde ya muchísimas gracias por tu suscripción allá se logra apreciar también el estadio y esta zona es un lugar que está en constante crecimiento y así se ve vean en esta cámara cuesta un poquito más enfocar vamos a continuar nuestro recorrido para que lo puedan apreciar muy bien estamos desde esta gasolinera donde siempre levantamos nuestro dron vamos a seguir siempre pedaleando por esta calle de acá mostrándose los cómo se encuentran desde ya muchísimas gracias a todos los nuevos que están suscribiendo al canal es de mucha ayuda a todos los motivos para seguir creando más contenidos que como este también si no quieres apoyar económicamente te prohibimos que no omita la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y por ende recibir un pago de youtube también es como está él a pesar que día sábado el tráfico siempre es insoportable vamos a pausar y seguir nuestro recorrido con las tomas en dron o no sé si las voy a poner antes bueno ahí van a ver y ¡Suscríbete! 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 Y aquí tomamos la salida de la colonia de San Francisco. Miren que bonita se mira la Torre Democracia. Esta zona de acá es una zona bien comercial. Donde vamos a continuar ahora es la colonia Tampa. Aún todavía un poquito de luz de día. Y también ya casi finalizando este video esperando que sea de su agrado. Y digo que hemos iniciado desde la colonia Bedons del Boulevard. Justamente donde vive el Boulevard de los próceres. Y ahora aquí en la colonia San Francisco. La colonia San Francisco actualmente tiene nuevas construcciones. Hay nuevos proyectos, nuevos edificios. Aquí lo que sí que hay que tener un poquito más de precaución. A la hora de la culpa son bien cerradas y son bien angostas. Ahí las tomas del drone son las que nos ayudan bastante. Para ver cómo está, cómo se ve desde lo alto acá. Vean este otro edificio nuevo. Bueno, aquí lo van a ver ahí en las tomas del drone que tenemos. Vivir aquí fuera es un lujo. Aquí no cualquier salvadoreño puede venir a vivir acá. Ya que el precio de la vivienda en esta zona es demasiado elevado. Por ser una zona exclusiva. Ya casi finalizando el video. No solo escuchar el motor de carro es un carro automático. Un nuevo carro estándar. Vean, aquí está otra nueva construcción. Y este edificio que hace poco también fue entregado. Bueno, aún todavía hay materiales de construcción. Torre Cali. Ya hay apartamentos vendidos por lo que se ve. Este video hubiera sido genial. Más claro, más temprano hubiera habido más luz. Lo bueno es que esta cámara tiene una excelente... Como el lente es más grande. Calca bien la luz. Aquí venimos a salir al círculo estudiantil. Perdón, al círculo militar. Encuentro. Butlinicidad. Ya está. No más. No. No, no. 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 y esta es la comunidad de Israel esta de aquí, creo que está aquí bueno, hoy sí, gracias por ver este video suscribirte al canal, si no olvides de suscribirte al canal no olvides darle me gusta, comparte los videos en tus redes sociales somos Condición del Salvador 503 como siempre les digo que os quiero hacer el próximo video saludos y mis muchísimas gracias